Hola amigos, mi nombre es Anwar y bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre una de las empresas más poderosas en el mundo. Una empresa que influye en nuestras acciones, en nuestras decisiones y quizás también hasta en la forma en que pensamos. Vamos a hablar el día de hoy del caso de Google. Recorreremos su historia desde sus inicios, donde dos jóvenes universitarios con un gran sueño pudieron convertirlo en una gran realidad. Veamos entonces el día de hoy el caso de Google. La historia de Google comienza en 1995 cuando Larry Page y Sergey Brin se conocen en la Universidad de Stanford. Por esas casualidades del destino, Sergey fue el encargado de mostrarle las instalaciones de la Universidad a Larry cuando estaba en su etapa de inducción. Desde ese momento se hicieron muy buenos amigos, compartiendo sueños, ideas y proyectos. En 1996, ambos, como estudiantes de posgrado de Ciencias de la Computación, trabajaron en la creación de un motor de búsqueda, el cual fue llamado BackRab. En sus inicios, el buscador operaba en los servidores de la universidad, pero conforme fue ampliándose el servicio, comenzó a ocupar demasiado ancho de banda y a saturar la capacidad de las instalaciones de Stanford. Por esto, un nuevo reto se les presentaba, ya que pronto deberían de encontrar una nueva alternativa si deseaban seguir creciendo. En 1997, Larry y Sergey decidieron que el buscador BackRab también necesitaba un nombre más comercial y único. Así es que, después de una incesante búsqueda y varias ideas, definieron el nuevo nombre. El buscador se llamaría Google. Este nombre, Google, viene de la palabra Google, la cual fue introducida por el matemático estadounidense Edward Kastner en 1938. Google fue la palabra que este matemático ideó para representar un gran número, el 10 elevado a la 100. Larry Page tiene una filosofía personal que lo convirtió en un visionario desde su etapa de estudiante. Él dice, si no haces cosas que parezcan un poco locas, entonces no estás haciendo las cosas correctas. Sergey y yo fundamos Google porque somos muy optimistas sobre el potencial de la tecnología para hacer del mundo un lugar mejor. En agosto de 1998, el cofundador de Sun, Andy Bechtolsheim, les entregó 100 mil dólares para que puedan seguir implementando sus planes de crecimiento. Lo anecdótico de esto es que se los entregó a una empresa que aún no había sido registrada, por lo que Larry y Sergey invirtieron todo el dinero en formalizar y acelerar el crecimiento de Google. Cuando le preguntan sobre sus ganancias o pérdidas de cada proyecto en el que ingresan, Larry Page responde, si estuviéramos motivados solo por el dinero, habríamos vendido la compañía ya hace mucho tiempo y estaríamos descansando en una playa. No se trata de ganar o no dinero. Para un emprendedor se trata de convertir sueños en realidades. El 4 de septiembre de 1998, Google estrena en Internet su nuevo y más potente motor de búsqueda y el 27 de noviembre se funda oficialmente la compañía Google Inc., día que es considerado la fecha de aniversario. En ese momento ya habían acondicionado una habitación con unos 80 servidores y procesadores. Habían logrado crear en poco tiempo un motor de búsqueda que superó al otro más popular de ese momento, el altavista, que había sido creado en 1995. Larry Page comenta, el optimismo es importante, tienes que ser un poco tonto acerca de las metas que vas a establecer. Hay una frase que aprendí en la universidad que promueve Tener un desprecio saludable por lo imposible. Esta es una buena frase. Debes tratar de hacer cosas que la mayoría de las personas no harían. Tener un desprecio saludable por lo imposible. En diciembre de ese año, 1998, la revista PC Magazine ya resaltaba los avances de Google y la seleccionaba entre las 100 mejores plataformas digitales de ese año. Cuando le preguntaron a Larry Page sobre lo que pensaba de los competidores de Google, él respondió, Para muchas empresas es útil sentir que tienen un competidor cercano, reunirse en directorios y planificar en torno a esto. Personalmente creo que es mejor disparar más alto, porque creo que no es saludable estar mirando siempre a tus competidores. Quieres ver lo que es posible, observar más allá de eso y visionar cómo puedes mejorar el mundo. En 1999, Google, aún con solo 8 empleados, se muda a Palo Alto, California. Y en mayo de ese año, es contratado el primer empleado que no era un técnico de computación. Ese fue Omid Kordestani, a quien se le encargó el área de ventas. En junio de ese mismo año, la empresa consigue 25 millones en financiamiento para implementar su siguiente fase de crecimiento. Google seguía creciendo, en usuarios y en tamaño. El año 2000 significó colocar dos nuevos hitos en la historia de Google. El primero es volver políglota al buscador, lanzándolo ya en otros idiomas, donde se encontraban el francés, alemán, italiano, español, entre otros. El segundo fue la incorporación de AdWords, su sistema de publicidad en línea. Esto significó más amplitud y más ingresos para Google. Otros dos avances importantes fueron la incorporación de la llamada barra Google, y además comunicar oficialmente que ya se podía buscar entre más de mil millones de direcciones URL. En febrero del 2003, Google adquiere Pirate Labs, y con ello introduce el sistema de creación de blogs llamado Blogger. Esto acelera y da soporte a la era de los escritores en línea llamados blogueros. En enero del 2004, en un intento no muy exitoso de ingresar al mundo de las redes sociales, Google lanza Orkut. Recordemos que ese año, el 2004, fue cuando se lanzó también Facebook al mercado. A diferencia de su competidor, esta red social no tuvo mucho éxito, y Orkut estuvo activa solo durante los siguientes 10 años. Sin embargo, el 2004 sí representa un año también de buenos lanzamientos exitosos. En marzo, lanza Google Local, que más tarde se integraría al conocido Google Map. También en abril de ese año, presentó a Gmail su servicio de correo electrónico con un gigabyte de almacenamiento, que en ese momento era tener una capacidad 10 veces superior a la de su competidor. Una de las frases favoritas de Larry y Sergey es siempre entregar más de lo esperado. En octubre del 2006, Google adquirió por 1.650 millones de dólares la página de videos YouTube, una plataforma de videos que había sido lanzada un año antes por tres antiguos empleados de PayPal. Pero fue el año 2007 el año de la consolidación de Google como marca multimillonaria, ya que superó a empresas empresas como Microsoft, General Electric y Coca-Cola, al alcanzar el valor de 66 mil millones de dólares. Todo esto lo habían logrado en solo 10 años. El 2 de septiembre del 2008, Google presenta su propio navegador web llamado Google Chrome, con el que controlaría el proceso completo de búsquedas, aniquilando la posibilidad de sus competidores de ni siquiera sacar la cabeza para ser vistos. Otra fecha importante en la historia de Google es el año 2015, donde se convierte en la principal subsidiaria de Alphabet Inc. Esta compañía fue creada para desarrollar productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías de vanguardia. Actualmente Google sigue invirtiendo en otros nuevos proyectos como la realidad aumentada, coches autónomos e inteligencia artificial. Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, comenta Obviamente todos quieren ser exitosos, pero quiero que me vean finalmente como a un innovador, muy confiable y ético y en última instancia como alguien que está haciendo algo para crear una gran diferencia en el mundo. Muy bien amigos y de esta manera hemos visto la historia de Google que nos deja tres aprendizajes. El primero es que los límites están en tu mente y no en la realidad. El segundo es que los cambios son la constante y por lo tanto la innovación no es una opción sino una necesidad. Y el tercero es que te tienes que poner metas altas para caminar hacia ellas y si no las alcanzas por lo menos te acercarás a ellas. Esto es importante y yo creo que este es el mensaje central de la historia de esta gran empresa. Y ahora te aparecerán aquí dos alternativas para que hagas clic y puedas ir a un nuevo video y mantenerte dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí, clic y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.